¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen comienzo de semana. Como fue anunciado, recibimos hoy en la entrevista en Telebuendía un ex embajador uruguayo ante la Unión Europea. Vamos a hablar sobre uno de los hechos que de alguna manera remesió las noticias internacionales sobre finales de la semana pasada y del cual se sigue hablando todavía el día de hoy. Walter Cancera, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Disfrutando de estar un poco alejado del ruido? Sí, ya dedicado al descanso. Y al análisis. Y bueno, la observación más que al análisis. Bueno, justamente de eso nos vamos a aprovechar para conversar en este ratito. En una primera instancia, ¿cómo tomó el Brexit, esto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea? ¿Era algo previsible? Era algo probable, digamos. En general, las opiniones, a veces uno dice, bueno, como dicen los anglosajones, wishful thinking, como que no iba a pasar, pero en realidad era una probabilidad cierta de que podía ocurrir esto, digamos, por una razón que yo diría que hasta es histórica. El Reino Unido siempre fue el Estado miembro de la Unión Europea que estuvo más en la frontera de irse o quedarse. Es decir, le costó ingresar, hay que recordar que la Unión Europea no ingresó en el origen de la Unión Europea y de la Comunidad Europea en el año 54, sino que recién es el 73 que ingresa como Estado miembro junto con Irlanda y con Dinamarca en ese momento. No integra la zona euro, no está dentro del acuerdo de Schengen, que es el que regula las cuestiones de migración interior y demás. O sea que... Siempre hubo una relación, yo no sé decir, tirante, pero no de convencimiento. No tirante, pero bueno, sí, estamos, pero somos socios, pero no... juntos, pero no entreverados. Y siempre una resistencia de parte de los gobiernos del Reino Unido, algunos más, otros menos, dependiendo también si eran laboristas o conservadores, pero en general de recelo hacia las decisiones de los órganos de Bruselas. Claro. Hablando de los gobiernos y de quienes impulsan la salida del Reino Unido de la zona euro, es peor, que se entienda la pregunta, es peor el triunfo del Brexit o la victoria de quienes impulsan la salida del Reino Unido. Bueno, no sé peor para quién, digamos, pero yo creo que el triunfo del Brexit es un golpe a los europeístas, digamos, a los que impulsaban la permanencia. Hay que recordar que en los días previos fue asesinada la diputada Jo Cox, que era laborista e impulsora de la permanencia. Se pensaba que eso iba a volcar por simpatía a la permanencia, a los votantes, cosa que no ocurrió. Pero sobre todo yo creo que hay una derrota muy fuerte de Cameron. Cameron había estado en los años previos coqueteando con la salida del Reino Unido. Y después sale a hacer campaña para quedarse. O sea que allí hay una jugada de Cameron que lo deja con poca credibilidad frente al votante y eso hace que termine venciendo las fuerzas del UKIP, digamos, del partido independentista del Reino Unido. Hay un fenómeno que no siempre se ha puesto sobre la mesa y que, o quizás desde aquí un poco alejado y ha puesto su experiencia viviendo algunos años allí en Europa, en Bruselas, quizás no tenemos todavía la total dimensión. ¿Cuánto influye en la población europea el fenómeno de la inmigración? Del rechazo a la inmigración. Bueno, si uno mira objetivamente los números, mucho menos de lo que la percepción pública de los ciudadanos europeos creen. Normalmente las encuestas muestran que preguntada la gente, ¿qué porcentaje cree usted que hay de inmigrantes en su país? Normalmente las respuestas van al triple de lo que realmente hay. O sea, hay una percepción de que la inmigración es mucho más fuerte de lo que realmente es. Es importante, hay una población inmigrante fuerte. Eso ha sido muy positivo para Europa porque ha traído fuerza de trabajo más barata en todo caso. Lo que ocurre es que hay una migración que tiene que ver con... Lo que pasa con la inmigración es que son migrantes de culturas diferentes. O sea, no son migrantes de... Cuando uno mira los migrantes de origen musulmán, por ejemplo, que hay muchos en Europa, se ven, se identifican en la calle por su vestimenta, por su forma, digamos, de comportarse, que es distinta a la del europeo tradicional. Y eso hace que se note mucho más de lo que realmente pesa en las cifras. Usted vivió en Bruselas y allí, bueno, esa ciudad ha sido foco de atención justamente por la inmigración y por algunos barrios que están asignados por ser una especie de guarida, de refugios, de terroristas. ¿Esto en la población se nota? ¿En el ciudadano común, en el de a pie? Porque es una de las explicaciones que mucha gente da para... Bueno, uno de los argumentos fuertes de lo que se agarraron los impulsores del Brexit en Gran Bretaña para impulsar la salida a la zona de Europa. Bueno, Bruselas, como casi todas las ciudades europeas, tiene barrios donde es dominante la población migrante. Yo me acuerdo de la primera vez que estuve en Europa, hace muchos años, estuve en Berlín, y Berlín tenía el barrio de los turcos, por ejemplo, donde había una gran población turca. En Bruselas hay barrios donde sí existe una fuerte población de origen del norte de África, básicamente, marroquíes sobre todo, pero que son personas trabajadoras como todo el mundo. Lo que ocurre es que los terroristas que operaron desde Bruselas se mimetizan en esas comunidades, que son comunidades normales, si bien tienen otras culturas... Pero estuvo, por ejemplo, usted en Molenbeek. Sí, claro, claro. ¿Es un barrio en el que uno puede ir tranquilamente? Es un barrio donde uno puede ir tranquilamente. Se siente un poco raro porque la población que anda en la calle anda con sus vestimentas típicas, no como el resto de los europeos que andan en Bruselas. Bruselas es una ciudad muy cosmopolita. No hay que olvidarse que allí está la sede de las instituciones europeas con más de 40.000 funcionarios de distintos orígenes de distintos países de Europa. Está la OTAN, que también tiene su sede en Bruselas. O sea, es una ciudad donde uno camina por la calle y escucha todos los idiomas. Sin embargo, lo que sí se nota con diferencia es la población que viene de la cultura musulmana que se ve por su vestimenta. Le voy a hacer una pregunta dos en uno. ¿Cómo puede afectar al Reino Unido a abandonar la Unión Europea y a la Unión Europea que el Reino Unido abandone la zona? Bueno, empecemos por la primera. ¿El Reino Unido cómo puede afectarlo? Primero, hay que ver cómo se negocia la salida. La salida del Reino Unido, primero, número uno, el referéndum este no es vinculante. O sea, el gobierno podría eventualmente decir, bueno, muy bien, la población tiene éxito, pero seguimos en la Unión Europea. Menudo atado, se me diría, ¿no? Claro, es decir, políticamente es casi impensable que eso pueda ocurrir. Segundo, para que eso ocurra, tiene que el gobierno hacer la comunicación formal a la Unión Europea de su deseo de entrar en el proceso de salida del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Ya Cameron anunció que él no lo va a hacer. Se considera que no puede conducir un barco en un rumbo que no es el que él cree que debería seguir y por lo tanto va a dejar el espacio, pero recién a partir de octubre, a un nuevo primer ministro que será quien conduzca el proceso de salida. Esto sería en octubre. De ahí, si se presenta en octubre formalmente la solicitud, hay dos años para negociar la salida. Y esto implica revisar toda legislación que el Reino Unido tiene en vigor sin haberla aprobado su Parlamento porque son normas que emanan de la Unión Europea y son aplicables directamente en los países miembros. Y tendría que verse cómo esas normas se incorporan o no a la legislación británica. Hay que ver cómo se negocia la relación futura en materia comercial. Lo que mucha gente presume es que la Unión Europea le va a poner fuertes trancas para evitar el efecto contagio. Porque si uno acepta que el Reino Unido se vaya de la zona euro sin mayores consecuencias, eso puede fundir como ejemplo. Claro, consecuencias va a haber para el Reino Unido porque va a quedar en las mismas condiciones que cualquier otro país que no es miembro de la Unión Europea en términos de relaciones comerciales. O sea, sus exportaciones, es decir, la Unión Europea van a pagar al Ancel, por ejemplo. Cosa que hoy no ocurre. O sea, habrá que ver cómo se negocia. Es posible que pueda quedar en una situación similar, pero eso también hay que negociarlo, a la que tienen Islandia, Noruega y Liechtenstein, que son parte de la Asociación Europea de Libre Comercio y forman parte del espacio económico europeo, que tienen acuerdos preferenciales con la Unión Europea. Hay que ver cómo quedan las relaciones en materia de política, digamos, entre el Reino Unido y la Unión Europea. Hay que ver qué pasa dentro del Reino Unido con esto, porque no hay que olvidarse que en este referéndum Escocia votó 6 a 4, digamos, por quedarse en la Unión Europea. Bueno, de hecho, se dice en las últimas horas que Escocia va a tratar de establecer una especie de bloqueo a la decisión adoptada por el Reino Unido. Bueno, lo mismo pasa con Irlanda del Norte, o sea que solo Gales e Inglaterra fueron donde, digamos, el referéndum ganó por salir. Entonces, eso le crea un problema al Reino Unido en cuanto a su propia unidad. Y a la Unión Europea le crea el problema de que es un elemento más que viene a jugar contra la estabilidad de la unidad de la Unión Europea. Hace tiempo que la Unión Europea viene con problemas de ese tipo. Yo no sé, pero un punto podría ser el de la crisis del 2008, cuando la Unión Europea no fue capaz de tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Se perdió mucho tiempo y, por lo tanto, se generaron muchos ruidos y la Unión Europea no ha logrado salir de esa crisis. Para evitar a la gente estamos hablando, entre otras cosas, de la crisis de Grecia, que golpeó fuerte también. Bueno, eso vino después, pero digo... Es decir, en el 2008, cuando se produce la crisis financiera en Estados Unidos que rebota, en Europa y, bueno, se pone al descubierto lo que pasaba en Irlanda, en España, en Portugal, en Grecia, bueno, con todos los problemas que eso trajo después, no hubo capacidad de la Unión Europea de actuar en forma unida para resolver esos problemas. A la Unión Europea le falta liderazgo. Es decir, el último liderazgo fuerte que tuvo la Unión Europea fue el de Delors, que terminó en el año 2000 aproximadamente. Y luego de allí no hubo liderazgos fuertes en la Unión Europea, lo que hace que, en definitiva, sean las personalidades políticas fuertes de los Estados miembros, como por ejemplo Alemania, con Merkel o Francia, que pueden colocar detrás de sí al resto. Pero eso no es lo que es la esencia de la Unión Europea y genera los problemas que está generando hoy. Y sobre algo en lo que usted estuvo bastante involucrado y las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿cómo puede impactar una noticia de estas características? Porque se mencionó, estuvo sobre la mesa en los últimos días, y se mencionó el presidente Vázquez incluso, que puede llegar a tener algún efecto. Y sí, primero el efecto que tiene es que, si bien el acuerdo Mercosur-Unión Europea no está entre las primeras prioridades de la Unión Europea desde hace mucho tiempo, esto lo baja aún más, en cuanto a prioridades para la preocupación de la Unión Europea en relación a este tema. Esto genera problemas también en la negociación con Estados Unidos, que tiene la Unión Europea. ¿Cómo no va a generarlo con el Mercosur? Por otro lado, si uno lo mira, bueno, vamos a seguir negociando, se va a seguir adelante con la negociación. Bueno, visto desde el Mercosur, uno puede decir, bueno, se pierde un potencial aliado en favor del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Esa era la otra pregunta. ¿Qué rol jugaba el Reino Unido en este acuerdo comercial? Porque uno sabe, por ejemplo, que a nivel de las exportaciones, no sé, de los lácteos, existen en Francia, en Bélgica, algunas resistencias a la firma del acuerdo comercial. Que eventualmente, por algunas otras cuestiones, hay intereses afectados de una y de otra parte. ¿Qué rol jugaba el Reino Unido en estas negociaciones? El Reino Unido era, como digo, entre comillas, un aliado, digamos, del Mercosur en el acuerdo. El Reino Unido tiene una política, desde siempre, de mayor apertura que la que en general predomina en los países mediterráneos de la Unión Europea. Es más parecida a la posición del Reino Unido a la posición de Alemania o de la propia Dinamarca que la que podría tener Francia, Irlanda o Polonia. Por poner los tres países que ven con más recelo, digamos, un acuerdo con Mercosur por el impacto sobre la producción agrícola. O sea que en ese sentido, parece increíble, ¿no? Pero es un proceso de larga negociación y cómo han surgido imponderables de uno y de otro lado que dilatan la posibilidad de llegar a un acuerdo. Sí. Digamos, los imponderables han surgido porque en definitiva tenemos... Es una negociación complicada porque es una negociación donde los intereses ofensivos de una parte son exactamente los defensivos de la otra, ¿no? Brasil y Argentina protegen su industria y Europa protege su agricultura. ¿Ha podido tener contacto con alguno de sus ex compañeros de negociación europeos en estas últimas horas? Imagina toda esta situación que se genera si a uno como periodista que no ha podido tener la oportunidad de estar en contacto con personas de... Bueno, en el rol que usted se desempeñó le genera curiosidad, me imagino que a usted también. ¿Qué le dicen? ¿Qué le transmiten? No, no, no ha tenido ningún contacto. No ha tenido contacto con nadie ni de mis colegas de otros países ni tampoco con gente del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea que estoy mirándolo como ustedes desde afuera. La última, o de las últimas en realidad, ¿es el principio del fin del bloque europeo? ¿O es demasiado aventurado? Yo creo que es demasiado aventurado. Yo creo que va a haber muchos cambios y se van a procesar en muchos años. La Unión Europea pensada por los originales, digamos, por los seis países que se reunieron ahora, cosa que molestó a muchos, que se reunieran los seis fundadores, digamos, ¿no? Alemania, Francia, Italia y los países del Benelux para considerar esto del Brexit sin tener en cuenta el resto. ¿No es lo mismo pensar una Unión Europea para estos países o para los países que, para irnos muy atrás en la historia, formaban parte del sacro imperio romano-germánico con Carlos V en la cabeza, pudiera funcionar igual con países que, como por ejemplo los países del Báltico, los países más al este de la Unión Europea o incluso con Turquía esperando para entrar, ¿no? Es decir, no es la misma Unión Europea que podría imaginarse en los años 50 del siglo pasado. Walter Cancela, le agradecemos su presencia esta mañana, Quintal, buen día. Gracias a usted, ha sido un placer. La pausa y seguimos con mucha más información.